¡Feliz miércoles, estimados leyentes, y bienvenidos a nuestro canal hoy 4 de octubre! El día de hoy le compartimos lectura del libro Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. El de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esto quiere decir, principalmente para las damas, una aclaración de que no debemos vestir con prendas o accesorios, los maquillajes de manera exagerada al congregarnos, ¿verdad? Mientras más sencillo, mucho mejor, puesto que a Dios le interesa lo que sientes en tu corazón. Hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por sintonizar nuestro canal. Bendiciones a todos.